¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañera de Laurel Y el Fangor, el dueño del canal, co-dueño en realidad, porque es dueño de un 50% del canal Yo soy dueña del otro 50% ¡Bienvenidos! Subimos Let's Plays una vez por semana, normalmente de juegos que jugamos así Sin tomarnoslo demasiado en serio, vamos de cachondea, decimos puta muy a menudo Lo sentimos mucho, estamos intentando mejorar ¿Ah sí? Un poco sí Empezamos por decir bienvenides, o bienvenidos y bienvenidas Bienvenides Que intentar esas cosas Ah, somos un niño, estamos posiblemente muertos, tenemos una pistola de pintura Una obsesión por cazar globos Sí, no, eso es mío, no del niño Ah, bueno, vale Esta puerta, porque era negra antes de que yo le... ¡Uy, uy, uy! ¡Un mensaje secreto! Casi nos vamos sin leerlo El rey se sentía tan frustrado con el exigente populacho de su reino Que le había pedido un total de dos cosas Una, señor, por favor, no lo haga todo blanco que nos matamos Dos, por favor, señor, no lo haga todo con el laberinto que nos matamos Y una mañana pintó un barco y zarpó para dar con el enclave perfecto El enclave perfecto para qué ¿Para qué? ¿Para estar tú solo? Porque el enclave perfecto para estar tú solo es vete al monte Hazte una casita en el monte No seas un rey Sé un ermitaño Sé el rarito del pueblo Casi no se te acerca nadie Se dijo a sí mismo que volvería a acabar lo empezado Pero claro, nunca lo hizo Que no se hizo al monte, quería decir Se fue a una isla Y ahí se hizo su casita Y se dice su nuevo reino Todo blanco para que no les tocaran la moral Entonces vinieron colones y se pusieron Y se pusieron, señor, ha hecho todo blanco ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! Su error fue ser rey Si hubiera sido fontanero no tendría estos problemas ¡Es el reino independiente de mi casa! ¡Me voy! ¡En globo! ¡Op! ¡Oigo! Hacía mucho que el niño este pequeñico no se sentía tan bien Y se sintió mejor cuando el viento lo impulsó para llegar a la oca Se sentía tan bien, de hecho, que olvidó su miedo a las alturas ¡Op! ¡Oigo! Pues si eso es mucho sentirse Sí Pero cuando la oca se liberó y Monroe estuvo a punto de caerse Lo recordó de inmediato Podría haber sido el fin del niño si la historia fuera más corta Pero no, los problemas del niño solo estaban empezando Eso es... El logro, pintor, por algún motivo Espera, que yo lo entienda ¿Cómo que 0 de 4? ¿Hemos encontrado varios? Porque vamos a por el capítulo 2 Que no hemos hecho capítulo 2 Ah, vale Ah, que en cada zona hay este número Pero se me ha dejado 3 Tranquilidad, no mires esos números No mires que solo te pueden hacer mal Solo te pueden hacer mal Echa pa' tu Venga, vamos pa' ya En la ciudad vacía hay 4, eh Yo ya lo digo Ya lo sabemos Estamos perdidos Estamos perdidos, abandonados No tenemos esperanza Lo que iba a comentar Me he olvidado completamente El niño Qué bien, las alturas no me dan miedo ¡Aaah! Sí que me dan miedo Coño, a ver si cuando te estás cayendo a mí también me dan miedo las alturas A ver... Igual que no me dan miedo los leones Hasta que estoy encerrado en una jaula con uno El niño salió del agua y se encontró con una enorme ciudad No había rastro ni de la oca ni de nadie Lo único que vio fueron dos pies enormes Ok Eran de un gigante que podría haber sido de gran ayuda para atrapar a la oca Pero por desgracia se trataba del gigante más vago que ha existido Y era su día libre y no entraba en el convenio Y tras celebrarlo como acostumbraba Aad dormía a piernas sueltas sin escuchar los gritos del niño de los cojones Que no era su problema Sí, o sea... No es un señor vago, es un señor que está en su día libre Claro Mientras pensaba en el modo de despertar al gigante por mala persona El niño vio algo mejor Un barco volador Este salía en la maqueta en el laboratorio ¿Qué barro? Oye, eso es un... Una taza Una taza con un cepillo de dientes Y eso es un plato con una tortita arriba Arriba Ah, pues sí Estamos en la ciudad del desayuno Oye, la ciudad es muy bonita Sí El niño va a robar un... O sea, como el gigante Está en su día libre y no le hace caso Y dice, pues le voy a robar el barco Mira, la situación es El niño va en un globo El pato le empuja del globo para matarlo ¡Ah! Esto es agua Estamos tirando agua Ya era un solucion negro Ahora era un solucion azul El niño empuja... O sea, perdón El pato empuja al niño a ver si lo mata El niño se cae al agua y no se mata Pero sale del agua y ve a un señor El señor le dice, es mi día libre y estoy descansando Y el niño dice ¡No! Tienes que obedecerme Porque el niño debe tener algo de sangre real o algo así Y algo de dar por culo Tienes que ser productivo y generar y producir para la empresa Y entonces el gigante dice Buenas noches, descansar usted Y el niño ¡Ay! ¡Qué mal! Ya nadie quiere trabajar O sea, el niño nos cae mal Y hoy en día nadie quiere trabajar El niño es libegal ¿Cuántos tenemos? Ya cinco Con cinco ponemos Borrar ¿Ahora para este? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Para los globicos ¿Ej qué? ¡Globicos! ¿Eso qué es amarillo? ¿Qué es eso? ¿Piedras? ¡Oro! ¡A mí oro! ¿Pero oro para qué? ¿Con qué propósito? Para invertir, yo qué sé Si no, en criptomonedas No Compra oro El universo es falso Ese es el gigante ¡Ay! ¡El puñetero pato! ¡Pato! ¡Pato de los cojones! Pues... Creo que es para abrir la compuerta Posible, pero está muy lejos ¡Pato! 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 ¿Estás girando durmiendo? Claro Roncar Solo que está bien ¡Ajá! ¿Qué haces tú? ¿El puente? ¿Será la moraleja de este capítulo Que podíamos hacer todo lo que pretendíamos hacer Sin necesidad de darle por culo al gigante Pero elegimos darle por culo al gigante Porque no podemos respetar las horas de descanso de las personas Posible Ah, hemos abierto una puerta No, hemos abierto el puente Y una puerta Está abierta, creo Y ahora tenemos que abrir otra ¡Dejadme entrar! ¡Ay, el marquito! Y un globo ¡Ja! Uno de 28 Y azul Creo que ese es el barco del rey Estamos en el segundo reino del rey El barco del rey que no puede navegar Pues no tiene agua Igual tenemos que darle agua Igual es el reino del que se marchó el rey Porque la gente era demasiado exigente Pero entonces, ¿por qué está el barco aquí? ¿Por qué volvió? O sea, que este es el reino que creo ¿Qué? 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 Amarillo Una escalera Hay que buscar una escalera Hay que buscar las cloacas Y no habrá que vaciar toda el agua Y subir luego Mira hacia arriba Mira hacia arriba ¿Dónde está el...? ¡Uy! ¡Copón! Mira, el gigante Sí Se le veían los piecitos Sí, pero no Tiene colores Qué riquiño Es lo más de color que hemos visto ¡Aaaaaaah! Poc A veces el gigante Se preguntaba A dónde se había ido Toda la gente de la ciudad Le preocupaba que todos volviesen Y tuviese que limpiar las alcantarillas O apagar sus fuegos Pero nunca ocurrió Y por eso el gigante Que estaba tranquilo De una puñetera vez Viviendo en lugar de trabajando Estaba súper feliz Tiene un mensaje este juego Un mensaje tiene Uy Por ahí ha pasado el pato El pato liante Creo que tenemos menos fuelle disparador que antes Uy, esto está más bajo de lo que pensaba Y eso es un barquito Chiquitín O sea, yo entiendo Que lo que tenemos que hacer Es abrir esta compuerta Para que salga toda el agua Para que le llegue al rey Estamos creando Venecia Ajá Ajá, alcantarillas Que son las que le preocupaba al gigante Tener que limpiar Pues está jodido O sea que no están limpias Bueno, están limpísimas O sea, ¿les ha dado lejía? Bueno Uy ¿Qué es eso? ¿Una linterna? Espera, hay una A Había una A Antes de descubrir la pintura El rey era alfarero Ok, un cambio de carrera Un poco drástico Pero vale Amaba la sencillez de una vasija bien torneada Por eso cuando sus súbditos decían Que la nueva ciudad era demasiado austera Y que no había dónde aliviarse El rey los ignoraba Pero cuando empezaron a aliviarse en sus vasijas El rey creó un sistema de alcantarillado No había dónde aliviarse Y el rey dijo Venís competiciones muy estúpidas No os voy a hacer caso A ver, pues suerte que se aliviaron en las vasijas Y no en la puta calle Voy a decir No lo sé Ya, mi Luca No se ve nada No se ve nada No se ve nada Por aquí está la escalera El globo Ah, claro El globo Es verdad que hay un globo Pues no ¿Hacia arriba? No Esto que es un deden Qué raro Aquí Aquí Ajá Yes Yes Let me Tiki 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 Macarrón Ah, que esto es el camino Creía que era simplemente un camino No creo que fuera el camino Bueno, pero O sea, por aquí se puede ir Se puede ir Pero no No pretenda que vayas por aquí Sí es más chula La verdad es que aquí El rey consiguió una ciudad Que parece un poco habitable Incluso Ah Hacia la derecha Podrías encontrar Eso es la izquierda Podrías encontrar La cosa roja, ¿no? Hacia allí Será Será, será, será Mmm Y Y Y ahí va todo el agua Y hay sillas y cosas En el fondo Muy curioso Pues ahí se van a quedar Y el barco El barco ahora flota Podemos llegar al otro lado Ah Amigo No, no, nos matamos Nos matamos El niño no entiende de nadar Nadar es un concepto Que le pasa a otras personas Una forma de llegar a ese lado Igual es el otro Desde ahí Venga, va Let's go Ahí estaríamos siguiendo Los pasitos del pato Sí Estamos persiguiendo al pato Por motivos A ver El pato iba en esa dirección Así que nosotros no Vamos Fuera Mere y venece No, no, no Vamos por aquí Uy, nos vamos a la oscuridad Ay, uy Uy, uy, uy Bueno, ¿qué vamos para atrás o qué? Ah, bueno Que se van No pasa nada ¿Qué hago uno? Bueno, hemos esquivado la muerte por poco Pero a él le preocupa Que no haya globos Globos Ah Ok Pues ve por ahí Ja Ah, qué guay De globo Pues estás con ello, eh Me lo trae Quiero conseguir una vez Deja en paz al globo Esto es acoso Acoso global Lo he liberado Uy Deja al globo en paz Globo eres muy tonto Se lo estaba intentando liberar Ahí, ahí que me voy Bueno, bueno Va a haber ni ahogado Seis veces Ok Pues se ve al menos Tres globos Pues sí Muy buena vista No me fijo Que bienvenido Cuando hay la Dios que me había quedado Con la grúa Hecha Hecha bien Hecha bien Esta grúa Parece estable Parece resistente Estoy bastante convencida De que la han construido Siguiendo todos los protocolos De seguridad Completamente Esa escalera está rota Parte 2 Andamios Y que encontramios Un cachito de escalera Que igual si le das así Pero no baja lo bastante No ¿O sí? Creo que lo que sí Pues un Saldito Sí Hay que poner A ver, ¿qué más hay por aquí? Antes No hay ningún mensaje secreto De subir No llegas Porque eres un niño Y tienes bracitos cortos Bracitos cortos De niño Los cartelitos del rey Los cartelitos del rey De las pringles Pues vas, para arriba Pum, pum, pum Venga, niño Sube Sube El niño Esto ¿No sirve, pana? El niño sube El niño sube Para, pana sirve Bueno Bueno Me caí A ver No me caí Nos estamos jugando un poco La vida del niño Estamos en un Uncharted Uncharted del niño Ah, y eso es la parte De la escalera Que no está rota Sí, podría saltar y llegar Pero antes exploremos Globo Por ejemplo Globo 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 No, cuando quieras Globo, eh Sin prisa Sin prisa Tranquilo Globo Tranquilo La negrura Destruir No, no sé Es una pistólica de agua Que destruir Ni que destruir Te digo que no Parecen muy estables Ese sitio Por aquí Saltaos a la puerta Son graciosos El puñetero Pato 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 de los El pato nos está guiando Está jugando con nosotros El pato lo que quiere es destruirnos Hemos matado al niño Me has roto Ah Pues nada Pues para rebotar Porque No sé yo Creo que es lo que había que hacer Sí, no Teris no otro camino Pero igual No sé Igual el niño Tiene que coger Carrerilla de niño No, creo que no Creo que no es lo que tiene que hacer Veréis suspicios Veréis suspicios Y si no tiene carrerilla No tiene que coger Carrerilla de niño Pero tampoco puede agarrarse A la escalera de niño Con sus bracitos de niño Igual sube intentar subir a la grúa Con sus piececitos de niño No hay Ningún sitio en el que agarrarse Un sitio amarillo En el que agarrarse Pues no sé No te puedo ayudar A mí lo de que está roto A mí es que me parece que lo estoy haciendo mal Ahora Ah, pues si era esto Estaba saltando demasiado pronto Era coger carrerilla de niño Que no veía el suelo Como alguna vez Si tienes ganas de esto Pero solo es para reyes Para reyes con bigote O para reyes con bigote Estamos hablando de que son bigotes Y no pinzas Como las que tienen los insectos Ahí Es verdad Que es una asunción Que estamos haciendo Una sumisión Una consumición Close, close, close Vazno potito Bueno, hay que subir Espera, había algo verde aquí Verde, verde Ajá No, creo que ahí podremos ir Estos cámaros subían más Poch Bolso poch Subimos ahí Nuestras manitas de niño Que ni bien adaptado Ay, mira, el verde ¿Y? No Verde Ese verde Ah, ese verde Un árbol Verde árbol Ah, mira El pato Es muy inquietante Es muy inquietante Ese pato Creo que quieren que te subas A Y puedes girar un poquito La Sí, pero Antes vamos a La broma Vale, vale Yo lo he dicho Porque La broma igual te ayuda Vamos a ir primero Porque si no Luego igual no podemos venir por aquí Vale, bien pensado Vamos a ver si No sé Verde Globo verde Ponga Ahí hasgo Globo verde Eres feliz Más Pues ahora sí Algo ahora Ah, vale Entiendo Con la grúa rompemos esto Entiendo ¿Para qué? Yo no lo entiendo Pues pasa por la broma ¿Qué sé? Tú no querrás hacer el terrorismo Simplemente por hacer el terrorismo Pues No harías eso No harías eso A ver Mira otro globo Ampillo arriba Soy más republicano que monárquico O sea que Y otro aún más arriba Verde lo es Sí Eso es lo que ya tenemos ¿Seguro? Sí Se está yendo todavía Hay que se desvíe A ver Ponga Nada, nada Tranquilo Entiendo que estás obsesionado Con los globos Y eso te provoca Feguera global Supongo Creo que es en la otra dirección De la que tienes que llevar ¿Puede? Voy a poner la masa En esta dirección Ah, ahora vas hacia el otro lado Te subes desde ahí ¿Eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí No tengo muy claro cómo Ah, porque se ha puesto la... No Porque ahora... Voy allí y lo veo Sí, sí, sí Ah, igual pudo rodear el trasto este Claro Me parecía muy estrecho para rodear Y no... No, por ahí, por ahí No, por ahí no Aquí No podía salir O por otro lado Pero hay igual Y ahora subes por aquí Y desde aquí puedes girarlo Sí Estoy exactamente en la misma situación Pero has girado toda la grúa Sí, pero tengo que estar encima de la... Tengo que estar encima de las cajas Ah, entiendo O sea, tu error ha sido bajarte Para intentar dispararle a los globos Porque te ha podido el ansia Porque tienes ahí esa ansiedad Sí Sigue, sigue Me ha podido Niño, sube No bajes No me gusta que lo hayamos especificado Voy a tranquilizarte Y a decirte que creo que ya no hay más globos que esos Porque tenemos seis globos Y en esta pantalla había ocho Bueno, faltan dos Que son los que has visto Ah Muy bien pensado Muy bien pensado De vez en cuando Un reloj estropeado Ahora El juego no te respeta ni un poquito No Ni la cantidad más pequeña de poquito Queremos ir por la puerta Queremos ir por aquí Yo quiero ir por donde ha ido el pato Quiero ir por donde ha ido el pato Que va a ser en el mismo sitio Ah, pues no No era el mismo sitio Hombre Sí Sí, sí Es ahí El otro sitio Ah Vale Estabamos descubriendo aquí alguna movilidad tocha No, no No Nada Nada Qué bonitos todos los tejados azules Qué poco siniestro Qué poquísimo siniestro Mira, un globo Dos globos Derecha Verde Sí, yo me estoy fijando en eso En eso de ahí Que no te llama la atención No te llama la atención nada esto Una grieta gigante Y una especie de bola de pinchos Que parece que quizá podría ser un primigenio No, no te parecen por Me ha llamado más atención el verde El árbol Arbólico Las ventanas Nada inquietante No Choink Choink Mira esto Choink ¡El puto pato! Uy, que me salgo de la cámara ¡Pato de los! ¿Qué está haciendo? ¿Durmiendo? ¡Rascándose! ¡Desafiándonos con su existencia! ¡Tramando contra nosotros! Me voy Que no le hemos hecho nada Solo queremos matarle Por algún motivo indeterminado Pero queremos matarle Pues se lo ha buscado también, ¿eh? Sí Si no se lo hubiera buscado Aquí no habría intento de muerte de Oka Muerte de Oka De muerte en muerte Quiero por qué me hago Casi, ¿eh? Casi Has estado bastante cerca Reconoce mi genio Esto Es Uy ¿Tres? Pues estupendo Uno, dos y tres Venga Un globo Dos globos Tres globos Amagenius Sí que lo eres Y lo has hecho muy bien La verdad Yo no habría Vamos No habría venido por aquí Ni para Dios Ah Pero claro, si dejas de... Es muy raro No vayas ahí Bueno, puerta Igual la puerta esta se abre Y supongo que es para que si saltas puedas salir Supongo Porque si no Igual ves tres globos Y dices Y quedas ahí atrapado para siempre Y mueres de inanición Y luego al rey le molesta Encontrar un cadáver de niño Yo no dejé aquí cadáveres de niño Tanto por culo Tanto por culo A medida que la ciudad se llenaba de gente Las calles se llenaron de basura Porque el concepto de barrenderos y servicios públicos No Enfurecido el rey pintó un canal sobre los caminos Que barría los desechos junto a los niños menos rápido Pero el agua trajo también enredaderas Que empezaron a cubrir la ciudad ¿Empezaron? Es el concepto Porque igual han cubierto un metro cuadrado de la ciudad Las enredaderas Oye, el rey no se había ido Me gusta mucho que es en plan Del rey se... No, esta es la ciudad guay Que se montó el rey después de irse y de la otra Y me mola mucho Que es en plan de Oiga, señor rey Necesitamos alcantarillado No, no Cagar está sobrevalorado Irse por ahí Ah, bueno, pues vamos a cagar en tarros No me gusta Voy a haceros alcantarillado Vale, señor rey Mire, verá Es que también necesitamos limpieza Voy a hacer un río Que se los lleve a todos Señor rey ¿Y si deja que otra persona mande? ¿Eh? ¿Como idea? ¿Qué tal si? Se muere ¿Es una sugera? Creo que saldría algo de aquí Pero no ¿Qué onda? Pues a ver si o peor Pues estamos hablando de alcantarillado Ajá Esto es para que vengas aquí Veas los globos y digas ¿Cómo los consigo? ¿Cómo? Me cachis los Minguez El río dice que se lleva a los niños menos rápidos Yo no activaría eso Ahora mismo Creo que al niño no le mola la araña Si le mola, le da igual Ha dicho Pero a la araña no le gusta el agua Ja, ja, ja Así que victoria para mí He victoriado Toda el agua De golpe Esto alimentará a las enredaderas Parte 3 Nuevo crecimiento No sé, pero no es verdad El pato El pato Pero el pato Tú estabas arriba del todo Porque has bajado Para tocar la moral ¿Verdad? Para tocar la moral nada más Creo que hay una parte rota Desde la que igual puedes saltar Pero no estoy muy segura Porque desde ahí no llegas a... Tengo que hacer algo con la enredadera ¿Regadla? Ah, va siguiendo el agua No, no va siguiendo el agua ¿Por dónde le da la gana? No, sí, va buscando el agua No, va, va Por donde le da la gana No, va, va Va un poco las dos cosas A veces va como quiere Y a veces no Pero fíjate que estás regando Solo por esta parte Y por esta parte te deja Lo que digo es que Va un poco en la dirección que quiere Y un poco en la que le quiere Pensamiento independiente Pues tienes que llevarla ¿Dónde estás enredadera? ¿Dónde estás? Aquí Ahí va, muy bien Venga, tira Jardinería de la fuerte A ver, we can Pla, 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 pla Venga, enredaderas Coged al pato Cogedlo Cogedlo Amadlo Y comeoslo Hasta el huele ya no nos comemos nosotros Somos un niño tenemos que crecer Es veganismo entendido A saco Si es verdad que somos un niño Tenemos que crecer No tenemos otro remedio más que crecer Oye Creo que tienes que hacer Que las enredaderas Se enreden por aquí Te subes ahí Y desde ahí arriba No me sube directamente También me vale Altura Que guay Soy alto Las rodillitas Este niño No llegan A que tenga 30 años No llegan las rodillitas Uy Se me van a vanas A ver ¿A dónde vamos? Ya me enredadera Pues una siguiente cuestión ¿Puedes ir por el ponte? ¿Puedes ir por el ponte? El bicho que se quería comer nuestro globo Ahora se quiere comer nuestro culo La salida del agua no me deja Sí Se ha ido Venga niño Corre un poco Como el sol cuando amanece Corre un poco No tenemos todo el día niño No Ja Va a entrar Vale ¿Sí? ¿Te doy por ahí? Mmm Yo creo Que ríos Hay que enredadera ¡Sígueme! ¿A dónde la llevas? No sé para acá ¿Dónde está el pato? Pato y las narices ¡Pero espérate que suban! ¡Meh! Subid más ¡Subid más! ¿Dónde estás? Pues hay un globo para empezar Pato Cabezón Cabezón ¡Verdí cabezón! No globo Globo Me gusta que el escudo de la ciudad blanca y gris sea blanco y azul clarito Coherencia Eh ¿Puedes ir? ¿A por aquí? Porque el pato no sabe andar por el perfecho es un poco más ¿Puedes subirlo aquí? ¡Ah! Lo que no puedes hacer creo es darle desde aquí ¿no? ¿O sí? No se puede llegar a subir ¡Epa! ¡Wow! ¡Pero no lo llena! ¡Ah! ¡Es verdad! Él se ha pillado el globo solo ¡Qué guay! ¡Qué mágico e inquietante! Igual podríamos haber regado más eso central a borde Pues igual podríamos haber regado más eso central Pero hemos elegido no hacerlo Mira Pato Déjame Déjame yo voy a mi ritmo Efectivamente ¿Te metemos prisa nosotros a ti? ¡No! Pues somos un niño No es un pato Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿No ves? La fe ¿En qué es que no se aguante? Fe de niño Pues eso es una tubería ¿Qué más? ¿Vamos a meter las plantas por la tubería? Su Vale Vale No discuto Están rotas Ni siquiera tienen que romperla No sé No sé Mágico y peculiar Vale Me voy a dar un poco por aquí Tengo un poco por aquí Tengo 30 globos para tener que romperla Ah pues ha crecido por dentro Pues sí 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 Ha llegado a su bola Y ha salido por el otro lado Uy creo que ha hecho una liana al Tarsano Es que acaba de empezar la temporada de alergia Me pican los ojos Ay pobre No veo nada Es verdad Es verdad Es verdad No estás haciendo todo muy bien Es verdad Uy Parte 4 Palacio Efectivamente Un ladrillo Y hervecita Eso es importante quitarlo Porque te jode la pared Yep Casi Uy va Un árbol El árbol grande No Te voy a regar Hace tiempo que no pasa nada El árbol grande Uy nos vamos a la casita del árbol No se hace tan chicos Tenemos clara Joder pues le ha costado pobre niño eh Lo ha pasado mal A ver Bueno Piensa que ya te has quedado sin rodillitas O sea los problemas de rótula los tienes ya Mucho salto Un poquito lejos Mucho salto A mí Y el árbol no ha pensado en pintarlo un poco Creo que es por la otra rama Mira pero esto es en algún sitio Sí Sí Si le pones pintura al árbol lo matas Animal Claro Es pintura mágica Este árbol tiene unos años Un año Y fue un año accidentado Ajá Por aquí Chonk Muy bien Pues sí Muy bien Otro laberinto Este bonito de verdad Decorado Le han puesto al menos un setito Sí Para que haga un poco ¿Sabes? Luego Luego voy Primero esto Su mayor obra fue el mismo Porque se parió a sí misma también Pues sí Esto lo hacen mucho los emprendedores Los entrepierners Espera Puedes hacer un covete ¿Un qué? Un covete Que va a la luna Un covete o un peli Pero regale Bien Adiós pene Adiós Qué guay Bravo Qué guay Qué bien lo estamos haciendo O un logro O algo O me perdona La satisfacción del pene explotado Sí Sí Satisfacción Ajá A diferencia de su cuidadísimo laberinto de setos Las enredaderas se negaban a quedarse donde el rey querida Ordenó a sus súbditos que arrancasen cuantas viesen Pero el pueblo estaba cansándose de los decretos del rey Así que empezaron a regar las plantas cuando éste no miraba ¿Por qué? O sea, una cosa es no ayudar La otra es porque las plantas nos están jodiendo la casa también Escúchame si os piráis Sí O si le matáis El regicidio es una opción No quiero decir nada porque nos cierran la cuenta de YouTube ¿No? Pero eso no Hazte pis Encima Pis de niño Eso mancha mucho Mi pis esa Me voy Pues adiós Me ha vuelto al sitio sin sombras El rey obsesó con el control este Ayúdame a destruir la puerta Venga Destruye No, destruye Escucha, es buena idea Mandar a la estapa a la puerta Destruye No le gusta No le gusta Le huele un poco a chirimoya No le gusta Le huele un poco a chirimoya Ah, hay parte de arriba No le doy Ahí va Pero no le va a los pa' arriba Os pa' arriba Oye, creo que detrás, no te asustes, pero creo que hay colores Vale Eh, voy a subir más Eso puede ser el techo Pues no tengo nada claro por dónde Ah, vale Eh, eh, lo pongo Pues eh Mira, soy druida Eh, está siendo un poquito psicodélico para mi Para mi Para mi existencia Uy, eso me encanta el de la puerta Venga, chicas Enverdecedlo todo Todo No, relaja, pues, Onibi No Esto es una mesa Que a las plantas no les gusta Ah, realmente colores Eh, que he visto colores O sea, ahí está Bueno, yo nada No lo has imaginado No puedo romper la cinta Qué guay Bueno, mira A ver, no os escondéis ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Mira ¡Ah! La, la, la Ya Él no va a poder descansar ¿Está en el futuro o está en el pasado? No va a poder descansar, eh No, esta noche no duerme Nos lo hemos dejado No, lo digo desde ya Esta noche no duerme Te vas a despertar en mitad de la noche En plan de ¡Uy! Como si le hiciera todo Eso igual es que tengo que ir al baño Yo estaba pensando Como si le hubiera dado un infarto Pero no, tienes razón Caquita es mucho más parecido ¿Qué van a haber dicho? Ah, aquí Aquí lo he hecho Qué pasará Qué misterio habrá Ah, lo sé Joder, la jardinería extrema Bien Mira, ahí hay una corona Sí Es un retrato del rey Porque suena a tocotón Tocotón Es un retrato del rey Con un retrato del rey Con un retrato del rey Con un retrato del rey Asumimos un retrato del rey A color Ya aquí le había dado por inventar Ah, mira Pues guay Nuestra vida de niño Está siendo apasionante Vería apasionante ¿Dónde está? Pues creo que ¿Dónde está el lobo azul? ¿Dónde está el pato? Ahí estás ¡Pato, por Dios! Siempre huye a tiempo De que no le de con el bolazo Que somos un niño Un niño hecho de niño Hecho de niño Como los cruces Esto no lo vais a pillar Un globo Voy a decirte Que para estar obsesionado Con los globos Y con coleccionar globos Bueno, no He visto algunos No, está bien Estás alérgico perdido Y no ves Esto es cierto Esto es cierto Perdóname Disculpame No quería yo No quería No quería Lo siento mucho Casi matamos al niño Again Una muerte de niño ¿Verdad? La pared Ahí está Por abajo, ¿no? Ahí está Aquí está Ahí vamos Y ahora para aquí Supongo que ¡Parkur! Pero tienes que traerte Las enredaderas Ya vendrá También podrían haber hecho Un puente Pero Hacer parkur es mejor Pero no sé si bien Igual no vienen Igual las tienes que dejar ahí Igual hay que llevarlas Por la pared Para ser la necesaria Volver En ropa tendida Es práctico Pues si toda tu ropa Es blanca No tienes que poner Coladas separadas Eso era una gaviota No es ¿Hay gaviotas? Ahí no No puedo volver No me había fijado Pero en la torre De la que venimos Hay una cosa dorada arriba Una calabaza gigante Dorada Me parece que no le gusta ¿Alto lo iba por ahí? Ahí No le gusta ir a esa dirección Creo que podemos asumir Que ahí hay que vivir Sin enredadera De momento Mal Todo mal Porque esto Me parece sospechoso Y aquí Me voy Aquí hay más enredaderas Parte 5 Rompeolas El rey odiaba el mar Porque entre todas sus virtudes Estaba odiar el mar Por eso agarró un barco Y se piró Porque odiaba el mar Y todo por culpa De su primer castillo Fue el único Que estuvo a punto De terminar Y le llevó tan solo un día Pero entonces subió A la marea Y arrasó con él En ese momento Se propuso construir algún día Un reino que durase internamente El rey bien Bien Lo que se dice bien En la barra de la bondad No estaba ¿What is that? Un tiburón Gaviotas Porque así vuelven las gaviotas ¿Sí? Así de ominosa Mientras así Yo veo una gaviota quieta En el aire Flotando así Y pienso Regando Regando No lo sé Pues va Parece un poco También te digo Las gaviotas Como las pintan los niños En los dibujos De niño pequeño Mira un globo gigante rosa Y un globo azul chiquitito Ese es el que hemos visto antes Y un tiburón Sí Ese no es lo he dicho Está chonco ¿Dos? Dos tiburones choncos Están chonquitos Meri choncos Meri choncos Los tiburones Vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow Es el rey Dentro de una Hay un logro Telescópico Es el rey Con Una teterita Tomando té Cuadros del rey Metido dentro De una estatua De un rey Se ha hecho una estatua De sí mismo Para vivir dentro Como si fuera La estatua de libertad Pero para vivir dentro Sí Sí Vale Y está inacabada Eso parece Le falta al pecho Vale ¿Sabes lo que Quizá podríamos hacer? No Acabar el capítulo Vale En esta vista Tan bonita No sé si os ha gustado El segundo capítulo Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!